Conmigo la pastilla es justa, en la cama en senda puta, se va conmigo que el marido le discuta, es una diablina le da bochorno, me gusta su sistema porque en la cama se vuelve una triporno, a la baby le encanta que me venga, siempre quiere chingar conmigo aunque el marido sea el que la mantenga, y mala mía, no es culpa mía, que yo sin el cabrón del marido no saque cría, que tiene mis datos, sabe que yo y yo tenemos un contrato, chingando siempre si no gano empato, yo nunca pierdo y siempre que prendo, me doy una bellaquera que nada más que yo quiero, pasa cabrón, porque sigue con ese cabrón, puso y yo te estas dos cabrón, ya buscando aquellos empecosos, la cabeza es worden, muchos pastos, nunca más el camino, alberto no llora, lo que en una semana el goblo, si no es mi duda pasa cabrón, porque sigue con ese cabrón, puso y yo te estas dos cabrón, ya buscando aquellos empecosos, la cabeza es worden, mucho pasto, nunca más el透iograma, Al ver tu no, yo no puedo darlo que en una semana colo Si no puedo hacer tu punto clave, tampoco el lugar de tu lunare Yo sé cosas que ese cabrón no sabe, y tu lo hago mejor, tu lo sabe Con mi vida en la pesta cabrón Que no entiendo la paz se acabó, un poco si yo te trato cabrón Que no entiendo la paz se acabó, un poco si yo te trato cabrón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.